Yo soy el presentador oficial de ellas, para mí es un honor, donde quiera que ellas están, compartiendo con nosotros tarima, yo me atrevo a presentarlas porque de verdad, niñas divinas, como decía, el papá es el, yo le digo el viejo divino, porque es el papá, y allá está su madre, está grabando ahí con el celular, un fuerte aplauso a ellos dos, porque han sabido manejar esas tres criaturas hermosísimas, ahora voy yo, ellas están grabando sus producciones tranquilita, para en la mañana construir su futuro, el que crea que pueda aportar para el estudio de grabación, lo puede hacer, si no, tranquilo, ellas son las divinas, con ustedes, divinas, soporte lo puso a la iglesia, amaya para todos los seguidores, para todos los seguidores, para todos los seguidores, nos apuntaos, nos hope y nos of valley, y los dejaditos, Quiero que vean los niños, que vean los dejaditos Para todos un seguidor, un amigo, un amigo Para todos un seguidor, un amigo, un amigo Quedan los guapos, con sus hijos, con sus guapos Quedan los guapos Quedan los guapos, con sus hijos, con sus guapos Quedan los guapos, con sus hijos, con sus hijos Quedan los guapos, con sus hijos, con sus hijos Quedan los guapos, con sus hijos, con sus hijos ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Resuérselo por un sábado! ¡Dale! ¡Rántele! ¡Rántele! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a motivarlos! ¡Ahora es con la botellita! llrama ¡Tocaré a nuestra familia real! ¡Escucha! ¡Dale! ¡Rúmpelo, rómpelo, rómpelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y el aplauso, señor! ¡Un aplauso!